El gobernador de Durango, José Aispuro Torres, reitera que se comprometió y cumplirá. No va a intervenir en la renovación de la rectoría de la Universidad Juárez del Estado. Hacer lo mismo que en el pasado no es la solución, aseveró. Totalmente respeto absoluto. Ustedes vieron, recientemente se llevó a cabo la elección del director de la Facultad de Medicina y no hubo ninguna intervención del gobierno como debe de ser. Yo me comprometí a ser respetuoso de la universidad y lo voy a cumplir. Hay quienes piensan que para que realmente se rescate lo que se haya afectado en el pasado, tenemos que hacer lo mismo. Yo creo que hacer lo mismo no es la solución, o sea, que atropellar a la universidad en aras de que con eso se pueda resarcir los daños que se hayan causado en el pasado, me parece que ese sería el peor error. Hoy este gobierno está obligado a respetar a la universidad, pero también está obligado a apoyarla, apoyarla en que en los proyectos, en los planes que tenga la propia institución y nos hemos comprometido y entre otras cosas vamos a apoyar con internet a todas las facultades y escuelas de nuestra universidad. El gobernador visitó las instalaciones de Radio Universidad para inaugurar la nueva cabina y la entrega del nuevo centro de negocios de la máxima casa de estudios, donde reafirmó el compromiso de dotar de red inalámbrica de internet a todas las facultades. Creo que en Durango tenemos lo más importante para el desarrollo, está en la educación y tenemos instituciones como nuestra universidad, donde varias facultades o escuelas tienen una certificación que pocas instituciones a nivel nacional lo han logrado. Entonces creo que ese esfuerzo que se ha hecho, ahora tenemos que hacer que la sociedad pueda ver ese beneficio. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. El mandato...